VLOG MÁS DÍAS 7 ¿Qué VLOG MÁS DÍAS 7 conmigo? ¿Quieres que te diga el VLOG MÁS DÍAS 7 con vos? ¿Están preparados? Cuenta de 1, 2 y... VLOG MÁS DÍAS 7 Buenos días a todos Está Sebas ahí, está escondidito Sebas, eso va también para vos Si querés salir, venís más acá Y si no te quedás en tu rincón Domingo, yo me levanté A las 9 y media Para editar el video de hoy Así que si no lo vieron, tipo ayer Que subí en mi canal principal Vayan a verlo, vayan a dejarle mucho amor Dejen en los comentarios que vienen Desde VLOG MÁS, que vienen desde acá Y es momento De analizar qué vamos a almorzar ¿Qué vamos a almorzar? ¿Por qué vamos a pedir comida? No hay que cocinar Vamos a almorzar, a todo esto yo dormí muy mal Ayer, así que si tengo unas pachas terribles Es porque dormí muy mal No sé, no me podía dormir Pero no tenía ni ansiedad Ni nada raro, tipo no me podía dormir Así que no es que la pasé tan mal Estuve ahí mirando el techo Un buen rato Que no se pueda solucionar con un mate Hoy a la tarde Ah, todo esto todavía no tomé mi té Desde el día de hoy Ni abrí ningún app en Calendar No Claro, es que me levanté Y me puse a editar Y sigo que editando Queda todavía en como 2 o 3 horas editando ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Sí? Con el código Entonces vamos a buscar el papelito ese Y se puedan saber dónde está Todo esto que ven acá es para reciclaje Tipo todo Y esas cajas están todas llenas Todo para reciclaje ¡Lo encontré! ¿Qué es? ¡Sí! Que ven, esto se lo habían dejado un vecino nuestro Y no lo quiso Lo tiró en el tacho de la basura Tipo que hay ahí donde se dejan las cartas Y lo vi y lo agarré Y yo lo quiero Así que ¡Ay no! ¡No! ¡Ya venció! ¡Ya venció! Voy a buscar online No puedo creer que ya venció ¡Qué malos! ¡Qué chotos que somos, Sebas! ¡Qué cagada! ¡Uy! Yo estoy viendo la cama Eso es un quilombo Lo usamos tipo de depósito básicamente ¡Qué cagada! A ver ¿Alguien tiene? ¿Alguna youtuber Tiene que tener Algún descuento de Uber Eats? ¿Algún descuento de la verdad? ¡Sí! ¡Cuatro libras! ¡Uh! Vamos a comer comida griega, gente Porque Nada, no se pudo Con el coreano Muy desilusionada Pero Sale comida griega Señores Llegó la comida Tuvimos un pequeño problema Porque el señor no ha encontrado Donde vivíamos Así que la tuve que ir a buscar Al final salí de casa Pedimos Chicken Sublac ¡Uy! Se va a hacer esto Mucha comida ¡Se ve! ¡Uh! Mirá lo que es esto Ahí está mi peta Le pedí feta ¡No! ¡Mirá esto! ¡No! Y a ver el tuyo Ah, mirá Te diste la salsa ahí De hummus también Sí, ahí está el hummus Yo quiero ver el tuyo Se tiene más pollo encima ¿De vos estás? ¡No! Sebas Hizo mucha comida Mucha comida Ay, Jalumi Sebas se pidió Sebas hizo mucha comida Sí, lo levantás Y es medio kilo ¡Qué locura! Bueno Tenemos cena también Sí, cena y almuerzo Va a quedar Sebas encima Se pidió con más pollo También Tipo, más todo ¡Qué guasada! ¿Está rico? ¿Me guardás un pedacito De jalumi? Yo quiero probar ¿Te puedo dar un entero? No, una pa'ojo Esperá Quiero probar esto ¡Mmm! La comida griega es la posta ¡Qué rico y qué hambre! Yo tenía un antojo De comida coreana Que no pudo ser Estaba cerrado Nuestro lugar Que siempre pedimos Estaba cerrado Siempre pedimos Pedimos una vez Pedimos dos veces Tres veces ¿Tres veces? Mujer Estamos re llenos Pero momento de abrirlo Se hacen calentar Ah, por eso Que estás guardando Claro, sí Me sobró comida Por cierto Hoy el día está horrible Pero bueno Ya lo saben No toquen y decirlo Eh... Hoy es día número 7 ¡Uh! Ahí vas a ver Sebas acá Una pelotita roja Sebas Estas son una de mis Cosas favoritas Porque tienen la mousse De chocolate adentro ¡Uh! Toma Cuidamela, eh Esa es mía Tenemos... ¡Oh! Ayer no abrimos Este adven calendar No, hay que abrir dos Hay que abrir dos Hay que abrir Día 6 Que dice ¿Dónde estás deseando? No lo sé Frido Frido Y tenemos Un hombrecito de nieve Un snowman Vamos a con el día Che, mucho chocolate Mucha comida hoy Y dice ¿Cuántos días quedan? Andas a ver ¡Uh! ¿Qué es? ¿Otro duende? Otro, otro elfo Aquí estamos Vamos por el de... Hoy vamos con toda, eh Tipo, vamos con toda Vamos con el número 7 De KitKat ¿Ya estás comiendo? No, no, no Sebas ¡Uh! Ahora lo vamos a abrir Y ya que estamos Todo, nada A ver si encontrás La número 7 En serio A veces me paso A casa Ya la encontré Ya la encontré Vamos a abrir la galletita La vamos a comer más tarde Pero vamos a abrirla ahora Bueno, vamos a ver En la tienda Como todas las tardes Mis peros, señores Por favor Es mucha comida Por todas las Un amor Tess Que es un hombrecito De nieve también ¿Cómo vas? Estoy medio lojua Yo me voy a seguir editando Porque Todavía no tenemos Video para mi canal Principal ¿Es que lo subí? ¿Y no lo vieron? Vayan a verlo Termino más Tipo, ¿no? Termino más El día de hoy Estoy acá editando la torta Con suerte Llego a terminarla Ya está Atardeciendo Aunque son recién Las 2 y 50 O sea, ni siquiera Son las 3 de la tarde Preparó mate antes Así que Estuvimos tomando mate Y eso es todo Literal estoy acá Sentada al lado De la computadora Editando Y después tengo que Editar el vlog más Está re temprano Hoy para editar este video Y ya voy como Más de 4 horas Y todavía no lo termino Tengo que hacer La foto de portada Tengo que Poner la descripción Y el título Y todas esas cosas Que llevo un montón De tiempo también Así que bueno Para que sepan Si se quieren abrir Un canal de YouTube Lleva mucho tiempo Señores Me han llegado Dos paquetes Aliexpress Que pedí Hace 1500 años No puedo creer Que me llegaron igual Sepan que tuvimos Una dificultad técnica Y casi Se nos cae La cámara Ya sé lo que es Porque lo siento Y estas son todas Volu compras Quiero creer Que son las volu compras De navidad Por favor que sea esto Que siempre quise probar esto Chicos Ay que emoción Bueno dentro de poco Se viene un video Probando volu compras De navidad Y no Tipo para ver si funciona Estos cortantes En forma de estrella Se supone que con esto Podés hacer Esta torta Que hoy saca En realidad es una torta Es como un árbol De galletitas Después El otro paquete Compré uno nada más Compré uno Yo pensando que había comprado Todos Compré uno Un mes y medio Para que me llegue esto Y compré Uno No, 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 no O sea Me retiro Me retiro No puede ser Compré mal Estoy como recalculando Encima Me mandaron Que es enorme Tipo es enorme este pico Me mandaron uno Que hace como Regalitos Y yo quería El del árbol de navidad O sea Yo quería El que Vos apretás la manga Y queda el arbolito De navidad O apretás la manga Y queda el copito de nieve Porque tienen aliexpress Chicos Hay que tener cuidado Porque después Te mandan uno Pensé que había comprado El pack Si no me dejaba elegir Es muy raro Que yo haya comprado Solo uno Algo más puede pasar El día de hoy Compré uno Ah si compré uno Ah Compré mal Use uno al azar De estos Pero claramente Todos tienen Numeritos Y se ve que yo Puse el 13 Que es este Y esto significa Que me viene El regalito De navidad Yo tendría Que haber puesto El 1 Tendría que haber puesto El 3 Ay que boluda Que soy No ven Yo quería esto Quería el arbolito Quería que me quede El cupcake Con el arbolito De navidad O los copitos De nieve Compré El regalito De navidad Bueno voy a hacer Un cupcake Que con regalito De navidad Se va todo mal Estaría Haciendo Mi semana Estas cosas Pasan Hubiera sido Peor si compraba El de papá nueve Este que está Acá atrás Ay miren El de las florecitas Era re lindo También Miren los copitos De nieve Yo quería eso Bueno Son enormes Tipo son Enormes Estos picos Tendría que haber Comprado Sin más tontis Bueno Estas cosas Pasan Lean Aliexpress Antes de comprar Porque a veces Es confuso Acabo de terminar De grabar El rincón De los saludos Y además De que tengo Los cuernitos Puestos Después por otro lado Mañana vamos A Primark No 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 Que emoción O sea La idea es No es volverse loca Y gastar un montón De plata No caro Controlate De hecho estoy siendo Mucho mejor O sea Para los que me siguen Así un montón Ustedes saben Que yo era un descontrol Gastando plata Tipo era un descontrol Ganar era Hall 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 Tuve el tiempo Uno atrás del otro Y ahora Como que estoy más reservada No sé si se dan cuenta No sé si la gente Lo percibe Quiero ir a Primer Tenemos que comprar El regalo de Sebas Me quiero comprar Un pijama Así abrigadito Para la noche Porque me estoy cagando Medio de frío Quiero ver si hay cositas De navidad Quiero Tipo ver Si hay cositas Lindas Que ya sé que hay Cositas lindas Entonces quiero aprovechar Investigar que hay De paso vamos a pasear Va a venir mi amiga Jess Vamos a ir juntas Y después vamos a ir a filmar Unas lucecitas navideñas Que nos quedaron Que están Cerca de No sé Cerca de Tamesis Creo Después lo otro Es que Estoy esperando Un paquete Súper especial Hace varios días Pensé que era hoy Y de hecho lo fui a buscar Toda ilusionada Y no Era ese paquete De aliexpress Que encima Compré cualquier cosa Encima estoy esperando Chicos yo me había comprado Un delantal De navidad Para usar en mis videos De navidad Y nunca me llegó Y lo sigo esperando Y ya es como que Es bastante tarde Pero bueno En serio Todos los días estoy viendo A ver dónde está Cuándo llega Quiero que llegue De hecho tendría que llegar Mañana o pasado O pasado Y apenas llegué Y se los voy a mostrar Y estoy muy ilusionada Prendí el arbolito también A re que nadie le importaba Pero bueno Prendí el arbolito Un poco tarde Tipo Re tarde ¿Cuánto le queda A lavarropas? Uh 48 minutos Bueno Tenemos el Advent calendar de Tess Claro pues tomamos mate Entonces como tomé mate Vamos a abrir El día número 7 A ver que Que hubiera venido Seguramente me lo tome mañana Broken spice Mmm Lo va a tener de todo Ya me lo veo venir Bal con canela Sesto chicory Licorice Menta Jengibre Y naranja ¿Por qué le pone tantas cosas? Pero bueno Lo voy a sacar Y lo voy a poner acá Mañana lo vamos a estar probando Y nos volveremos a encontrar mañana Bienvenidos al rincón de los saludos Hoy es súper glamoroso Tenemos las sábanas Que se están secando por acá Lo que hay Bienvenidos a los vlogs diarios No, 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 no Chicos Esto lo van a ver en el vlog de mañana Pero mi hermanito se cruzó a Angie Velasco Mi hermanito Mi hermanito ya tiene 18 años Se cruzó a Angie Velasco en la calle Y me dice Después mandale un mensaje Decile que yo no la quería secuestrar Que buen saque Decile que perdón por ser tan raro Vamos a hacer el rincón de los saludos Los voy a mandar los 15 saludos A los 15 ganadores De el vlog más día número 6 A las personas que dejaron comentarios Voy a hacer lo mismo que el video anterior Porque me encantó esto Del random comment picker Que tipo que lo elija al azar Entrar ahí De paso nuevamente Si quieren participar En el rincón de los saludos Tienen que hacer Es dejarme un comentario Acá en este video Cualquier comentario No, tienen chances de aparecer En el rincón de los saludos de mañana Cargando los comentarios Así que va a tardar Un buen ratito Mientras tanto les comento Que acabo de volver de Primark Lo van a ver mañana Cosas han pasado Cosas han pasado Y no me hago cario Cosas han pasado Y mi hermanito se cruzó Angie Velasco La manera al parecer Más bizarra posible Todo está pasando el día de hoy Con el auto Y la vio Angie Y la reconoció por el pelo azul Y lo que hizo fue Dar marcha atrás con el auto Se imaginan Estar en la calle Y vos ves que un auto pasa Frena Y da marcha atrás Yo salgo corriendo Estas cosas pasan en mi familia Chicos Ya acabo los comentarios Preparados ¿Listos? Tu 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 Un primer saludo para Cami Ponce Apareceré en el rincón de los saludos Los sabremos en el próximo vlog más Y apareciste en el rincón de los saludos a Cami Tenemos a Carolina Caperata Un beso enorme para Nerea Schneider Florencia Pereira Después tenemos a Margie Asselborn Tamara Narvay Marisol Mansilla Caro te conocí en la cuarentena y me volví fan tuya Es mi primer vlog más Bienvenida a tu primer vlog más Tu 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 Joana Luque Cari Noe que nos está viendo desde Mar del Plata Karen Durán Que me pone Hola caro somos Isabela de 2 años Y Karen llamamos tus vlogs Somos de Urlingam Buenos Aires Les mando un beso enorme Un beso enorme Isabela Malena Un beso enorme para Malena Saus Saus Se lee así Male estas sos vos eh Un saludo para vos El rincón de los saludos es como el telequino Y si este vlog más te toca Molina Aranda que me pregunta Si Sebas ve mis videos Si Sebas ve los videos Y lee los comentarios Y ya estuvo viendo que muchos dejaron comentarios Para Sebas en el último vlog Y nos estábamos cagando de la risa Saludos para Flor Apolonio Tengo a Gastón Sosa Y por último Papam 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 El último el último el último el último ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Silvia Van Hent O Yent O Hent No lo sé Bueno el saludo desde Mar del Plata Es mi primer vlog más en directo Los otros los días que empezó la pandemia Silvia muchísimas gracias Te mando un beso enorme chicos Nos vemos en vlog más día 8 Los espero mañana Que grabé todo Primark Tipo literal todo Primark Te mando un beso enorme Nuevamente Si no aparecieron en el rincón de los saludos Vuelvo a decir No se desanimen Quedan muchísimos pero muchísimos videos Tipo recién arrancamos con vlog más Así que en serio no se desanimen Ya van a aparecer Les mando un beso enorme Y los espero mañana con vlog más día 8 Si Chau 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 Gracias por ver el video.